¿Qué es la difracción? Lo que vamos a ver en este experimento es la difracción. La difracción es un fenómeno característico de las ondas, que aparece cuando las ondas encuentran en su camino una rendija o un obstáculo. Nosotros veremos la difracción en el caso en el cual la onda se encuentre con una rendija. Para ejemplificarlo vamos a utilizar la luz visible, porque la luz visible no es otra cosa que una onda electromagnética. Así que utilizaremos la luz y con ella obtendremos lo que se llama un patrón de difracción. Si hiciésemos caso a lo que dice la óptica geométrica, lo que vamos a ver no sería posible, porque de acuerdo con la óptica geométrica lo que tendría que suceder es que cuando yo de esta fuente saliera luz y atravesara la rendija, que va a ser esta rendija de aquí, lo que tendría que ver es que sobre la pantalla se ve iluminado una zona de igual dimensión y de igual forma que la rendija a través de la cual ha pasado la luz. Pero no sucede eso, como digo, lo que sucede es que se ve un patrón de difracción. ¿Cuál es el principio físico en el cual se fundamenta esto? Pues se fundamenta en un principio que se llama principio de Hewins, que lo que dice es que cada uno de los puntos de la rendija va a actuar como un emisor secundario, luego van a ser fuentes secundarias. Lo que vamos a ver sobre la pantalla va a ser la superposición de las ondas provenientes de todas esas fuentes secundarias. Lo que sucede es que si nosotros intentamos, esto que acabo de explicar, hacerlo con una luz de una bombilla, pues no veremos lo que vamos a ver nosotros que es el patrón de difracción, porque le tenemos que exigir una cosa más a la luz, le tenemos que exigir a la luz que sea monocromática. Quiero decir con esto que solo contenga una longitud de onda y, por tanto, una frecuencia. Aunque esto parece muy complicado de obtener, es relativamente fácil tener una fuente de luz monocromática porque todos los láseres cumplen esta condición. Aquí tenemos un láser que es el que nos va a servir de fuente primaria. Entonces, cuando yo ilumino con una luz monocromática, lo que sucede es que esta superposición de ondas provenientes de las fuentes secundarias son un caso particular que se llama interferencia. Por tanto, el patrón de difracción no es otra cosa que la interferencia de la luz proveniente de todas estas fuentes. Vamos a verlo ya sobre lo que sucede sobre la pantalla. Entonces, nosotros simplemente necesitamos un láser y, como decimos, una rendija. Cuanto más estrecha sea la rendija, mejor. Aquí tenemos un láser, lo encendemos. Tenemos que bajar la luz para que se vea mejor la figura y veremos lo que se obtiene. Hemos apagado la luz y, como veis, lo que se observa es que, efectivamente, hay una zona central iluminada que tampoco tiene las dimensiones de la rendija, pero que sí contiene la mayor intensidad luminosa, pero luego vemos, alternativamente, franjas oscuras y claras hasta que se extingue. Como os digo, esto no tendría que suceder de acuerdo con la óptica geométrica. Solo tendríamos que ver iluminada una rendija central. Y a esto es a lo que se llama patrón de difracción producido por una rendija rectangular. Bueno, pues ahora, después de ver el patrón de difracción con una rendija rectangular, lo que vamos a hacer es ver lo que sucede cuando la rendija es una rendija circular, la que tenemos aquí al lado. Lo que sucede es que hacemos una pequeña variación en el montaje. Vamos a meter unas lentes divergentes con el único objeto de abrir el haz y que el patrón que obtengamos sea más grande y se pueda ver mejor. Porque si no, con nuestros medios nos sale un patrón muy chiquitito. Entonces, simplemente, yo voy a situar una lente divergente entre el láser y el orificio en esta zona y voy a poner otra lente divergente a la salida. Entonces, ahora, simplemente, enciendo el haz, alineo y lo que obtenemos lo veremos al apagar la luz sobre la pantalla. Ahora podemos apreciar el diagrama de difracción, el patrón de difracción que se obtiene cuando utilizamos una rendija circular. En este caso, lo que obtenemos son círculos concéntricos. El círculo central, que es el de mayor intensidad, se llama disco de aire, y luego van apareciendo, alternativamente, zonas oscuras y zonas claras hasta que se extingue. Si no, con nuestros ojos claras hasta que se quede. En este caso, lo que obtenemos una tendencia, con nuestros ojos claras hasta que se quede. Gracias por ver el video.